Bueno, cuando la tarde se va yendo y le dando paso a la noche de hoy, lunes 26 de agosto 24, estamos saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, de la Biblioteca La Esperanza, dándole ánimo, fuerza, para que sigan su recuperación, que ya va muy avanzada. También dejemos extensivo el saludo a los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos mayores, los usuarios de la Biblioteca La Esperanza, estamos acá en la cancha de comisión visible, y con la elevación de coventas, en esta parte de la ciudad, que no tarde se ve yendo y le dando paso a la noche, se va a estar en la ciudad de Cali, y con el saludo para Carmen Elena Rosero Sandoval, desde aquí, en el barrio Lido, desde la cancha del club, si lo veo visible, con los ticos de la cordero, si entran que todavía no se invisibilizan por la oscuridad, todavía se ve, y saludamos a Carmen Elena Rosero Sandoval, si lo veo sin 3youtube, si lo veo visible en el Facebook. Estamos desde Luz y lo Visible, con la elevación de cometas, con el saludo para todos los pobladores, los vecinos de los sectores, Casapiedra, Canchatierra, Bentaña, San Francisco, el Pueblo de la Cámara, y lo más hermoso, la gallera de Siloven.